Abordamos a Daniel Chey, Daniel partido duro, duro, por momentos sentí que se podía por impaciente, no sé cómo llamarlo, lo vi impaciente en algún momento, pero al final se logra y con las tres cifras. Bueno, creo que hay muchas cosas por mejorar, el profe no estaba contento con lo que hemos hecho, creo que nosotros tampoco sabemos que el nivel puede subir aún mucho más, y bueno, eso es lo que estamos concentrados, gracias a Dios hizo yo el resultado, pero en realidad queremos afinar bien todo lo que tenemos que hacer para llegar a playoffs. Yo observé a Luis, pero lo observé muy molesto, e inclusive lo vi muy fuerte hablando con usted. Sí, creo que él es un entrenador que me va a exigir, tal vez está viendo cosas que yo no veo, y bueno, se lo agradezco mucho. Ahora, el sentimiento de jugar con dos compañeros que campeonizaron con ustedes y que hoy están en contra. Bueno, es bonito ver que la gente los estima y los recuerda con tanto cariño, ¿verdad? Creo que fue un torneo especial el año pasado, pero bueno, este es uno nuevo y hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Podemos decir que lleva el mismo rumbo que el año anterior? Dios primero.